Norteña Saks Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor, no verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo mismo, ahora ya acabo Y acabo todo este tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mi, o junto a mi Y al carajo todos esos besos que me regalaste, por ejemplo en la situación en la que dejaste a mi Corazón por ti, y acabo todo eso lindo que te di Ay chiquitita Y sabes que, nomás por tóxica mi amor De mi no quedo lo que paso entre tu y yo, todo te di Pero en fin Recuerdo cuando sabías que en mis brazos te dormías aún Ahora ya acabo Y acabo todo este tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mi, o junto a mi Y ya vi que ya no subes en la foto de tu estado Si de putos días tienes tu teléfono llenado Y acabo todo este tiempo tan bonito, porque creo que ya no te necesito Y acabo todo esto lindo que te di 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 Y acabo todo esto lindo que te di